Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, hoy es viernes pero es Día Mundial sin Tabaco, mucho ojo con eso. Aquí las breves del Ángel. Tremenda la mañanera de hoy. Primero destacamos algunos temas. Andrés Manuel dijo que los estudios de impacto ambiental para la refinería de Dos Bocas y toda la información relativa se dará a conocer el próximo domingo en la inauguración de las obras. Sobre su encuentro con los gobernadores del PAN dijo que hablaron de unidad, una alianza para combatir la corrupción, la pobreza, impulsar el crecimiento económico y que hará lo mismo con los otros gobernadores. Pero el gran tema fue la bomba mediática que lanzó Trump ayer por la que a partir del 10 de junio Estados Unidos cobraría 5% de aranceles a todos los productos que importa desde México y aumentaría cada mes hasta llegar a 25% en caso de que México, hágame el favor, no detenga el flujo de inmigrantes indocumentados. Si bien los primeros que pagarán los platos rotos serán los consumidores de Estados Unidos, existe el riesgo de que se vaya transfiriendo los costos a los productores mexicanos. Por lo pronto el dólar ya se encareció más de 50 centavos. La primera respuesta de México fue una cándida carta de López Obrador a Trump donde llama al diálogo y a la no confrontación. Hoy Andrés Manuel insistió en ese llamado y dijo que está cumpliéndose con responsabilidad la política migratoria mexicana con respeto a los derechos humanos y que no la vamos a cambiar y que en esa postura tiene el apoyo de casi todos, incluidos los empresarios como Carlos Slim. Marcelo Ebrard, por cierto, está en Estados Unidos buscando el diálogo y confía, Andrés Manuel, en que habrá una rectificación. Ya veremos. De temas nacionales, la Bolsa Mexicana de Valores suspendió la cotización de bonos de la Comisión Federal de Electricidad por no haber entregado el reporte de los resultados financieros del primer trimestre de 2019, aun cuando se le habían dado 20 días de prórroga. La excusa es que tuvieron problemas con el software, o sea que a Manuel Bartlett no hay que ponerlo cerca de ningún sistema porque o lo tumba o se le cae. El problema es que los posibles inversionistas de la CFE no tienen cómo saber si vale la pena o no seguir invirtiendo en ella. Y aquí en la Ciudad de México, ayer la jefa de gobierno, por un lado, reveló que las cuatro dependencias donde más corrupción encontró al llegar son la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia y en ambos casos refirió colusión con la delincuencia, hace un poco lo sabíamos, y también el INVI, el Instituto de Vivienda y la Secretaría de Finanzas. Por otro lado, admitió que los cárteles de la droga están presentes en la ciudad y actuando, y que la administración pasada, o sea Mancera, los dejó crecer. Y cerramos con esto. A lo mejor de aquí sale la recomendación para este fin de semana o su próxima vacación. La Organización Mundial del Turismo dio a conocer su ranking de los países más visitados del mundo en 2018. El top 10 lo encabeza Francia, que recibió 93.2 millones de turistas. Le siguen España, Estados Unidos, China, Italia, Turquía, y en séptimo lugar, con 41.1 millones de visitantes, está México. Arriba de Alemania, de Tailandia y del Reino Unido. Ahí está, así que no se sienta tan mal si al final se tiene que ir de vacaciones a Cocoyoc o a Huastepec. Estas son las breves del día de hoy. Usted disfrute su fin de semana. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx. Chau, chau. Chau.